Se avista a los laceros cumpliendo su misión, desde los cielos se ven soplas caer, son exploradores dispuestos a vencer, son exploradores dispuestos a vencer. Es la misma calidad de formación que usted recibió aquí en el ejército colombiano, porque usted sabe que a uno en una escuela a uno le enseñan a ser líder, y lógicamente el líder tiene que ir a untarse las manos allá también con su gente, no simplemente estar uno pidiendo favores ni nada de esas huevonadas. Ahora, interesante ese tema, bueno, yo quisiera saber, usted sabe que usted fue suboficial aquí en el ejército colombiano, usted sabe que uno como suboficial tiene sus prebendas, tiene que su casino, que duerme aparte de los soldados, allá también los suboficiales, era lo mismo, había un casino oficiales, suboficiales, o todos comían en el rancho de tropa juntos. Sí, allá también hay, digamos que en el caso de los suboficiales, se llama mes de suboficier y mes de oficier, esos son los casinos, pues, digamos que son aparte, si me entienden, y el suboficial obviamente sí tenía sus sitios donde comer, e igualmente el oficial. Ahora, los que prestaban los servicios de aseo, que ir a servir, todo esto es el legionario, si me entienden. El suboficial de servicio, el suboficial de administración, como lo que son los servicios acá, ¿es el legionario el que hacía eso? No, 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 ahí no, o sea, es diferente, el suboficial de servicio, digámoslo así. ¿Qué sería? ¿Qué venía siendo ser? Vendría siendo suboficial de semen. ¿De semana? El suboficial de semana, es decir, él era la responsable de las actividades que tenía que tener la compañía, y junto a él estaba el brigadier, que en el caso de caballería del brigadier, o caporal de semen, o cabo de semana, que eran los dos que estaban encargados de maniobrar lo que eran las actividades de la compañía, ¿me entienden? Entonces, a diferencia, es más que todo, sí, así más que todo cuando nosotros que prestábamos de suboficial de servicio, era prácticamente eso, ¿sí me entienden? Pero lo que yo hablo es que dentro del casino de suboficiales, el que servía y todo eso, pues era el legionario, que era un servicio que uno prestaba, servicio de mes, de mes de suboficier. Ah, o sea, como el mesero, mejor dicho. Exactamente, sí, sí, sí. Ah, le entendí, eran... Era un servicio, eran los más jodidos, porque eso, pues, eso, ese era de los más jodidos. ¿Por qué? ¿Por qué jodido? ¿Qué pasaba ahí? A veces salían actividades con generales, con grandes mandos, actividades con la familia, de los oficiales, de los suboficiales. Entonces, había, si usted le mordía como legionario el servicio, entonces duraba usted hasta la U, a veces, duraba hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana ahí, sirviendo, haciendo aseos, ¿me entienden? Para arriba y para abajo. A uno le tocaba colocarse el traje, porque ese traje tenía que estar impecablemente planchado. Entonces, todo el mundo le huía a ese servicio, ¿me entienden? ¿A que en Francia no hay servicio militar como en Colombia? No, ellos entran con un contrato. La regular, ellos entran con un contrato. ¿Sí me entienden? Ellos tienen la etapa de formación. Sería como los soldados profesionales en Colombia, entran de una vez. Exactamente, entran de una vez, tienen su formación y me parece que como son como que el mínimo son 3 años de contrato que deben de eso. Pero el servicio militar obligatorio, que yo me acuerdo, no, en Francia no existe el servicio militar obligatorio. O sea, que les tocaba siempre, o sea, mientras, cuando ustedes estaban en el batallón, como se puede decir que es la misma mierda en que en Colombia, chicharones por todos lados. Exactamente. Eso sí era de ahí, pues. ¿Qué le sirvió usted, o bueno, bajo su experiencia como militar colombiano, o sea, ¿no? ¿Qué le benefició haber sido militar? O sea, ¿tenía usted algún tipo de, cómo les dije, plus frente a sus compañeros? ¿O básicamente de nada le sirvió haber sido militar aquí en Colombia? No, no, líder, la verdad ya es, allá se empieza de cero y todo está dentro de su trabajo, ¿sí me entienden? Ya, eso depende de su trabajo y la persona, si usted es una persona seria en su trabajo, todo ya depende, porque usted puede ser hasta de comando y después estar allá, pero usted es indisciplinado, o usted no las coge rápido en muchas actividades, pues, usted es uno, yo estuve hasta con un, era un, de Moldavo, un Moldavo. Ese tipo era cabo, era cabo, pero o sea, del grado cabo ya, ya. Pero el man era muy bananier, bananier es mal, soldado malo, pues. ¿El roculo? En el trote, en el trote, digamos, físicamente mal, sobre todo físicamente mal, es que usted, si usted, el que esté en la leyón y está físicamente mal, o sea, va a sufrir y al punto de que lo hacen hasta desertar, ¿sí me entienden? Entonces, básicamente, él, por ejemplo, a pesar de tener el grado de cabo, que deberían de respetar los oficiales y todo esto, hasta los, hasta los legionarios no lo respetaban, ¿sí me entienden? Entonces, en ese orden de ideas, el físico, el físico en la leyón es muy, es la base y es muy pruridad. Si usted está bien físicamente, va a ser, va a ser en coche. Ahora, a usted no le mira si tiene su experiencia militar o algo. Yo puedo haber sido estar allá y si yo, mi trabajo, digamos, físicamente mal, clochar, como se llama allá, chifón, en la presentación personal, todo esto, pues, nadie lo respetaría a uno, ¿sí me entienden? Pero todo, más que todo, aparte de lo que sabían que era militar, fue por el trabajo y la como es uno, pues, en sí, ¿sí me entienden? Gracias. 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 Gracias.